Hoy me quiero enamorar de una cholita que baile el amor de nada de los cocañis ¡Qué linda morena va! ¡Esa morena! ¡Esa cocañía! ¡Cómo lo vuelves morenita! ¡Rico Cádiz, por amor! ¡Esa Víctor! ¡Esto es a la polimia! Hoy me quiero enamorar de una cholita que baile el amor de nada en los cocañis Hoy me quiero enamorar de una cholita que baile el amor de nada en los cocañis Suena la matraca del grande Quirquinchó Canten, bailen con amor y devoción Suena la matraca del grande Quirquinchó Canten, bailen con amor y devoción Yo solo quiero enamorar de una cholita ¡Mamita Canten, bailen con amor y devoción! A mi tierra de corazón de los cocañis Yo solo quiero llegar ¡Mamita Canten, bailen con amor y devoción! A mi tierra de corazón de los cocañis Yo solo quiero llegar ¡Mamita Canten, bailen con amor y di amor ytro! ¡Dale, moreno! ¡Fuerza! ¡Carnaval! ¡Ya, ya, ya! ¡Ocagui! Hoy me quiero enamorar de una cholita Que baile la morenada en los bocadís Hoy me quiero enamorar de una cholita Que baile la morenada en los bocadís Suena la matraca del grande Quirquichón Canten, bailen con amor y devoción Suena la matraca del grande Quirquichón Canten, bailen con amor y devoción Hoy me quiero enamorar de una cholita Mamita Cantila A mi pieza de corazón de los bocadís Yo solo quiero llegar Mamita Cantila A mi tierra de corazón de los bocadís Ancestros, bocadís, la mejor del mundo ¡Cantemos! Hoy me quiero enamorar de una cholita Que baile la morenada en los bocadís Hoy me quiero enamorar de una cholita Que baile la morenada en los bocadís ¡Cantemos! 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 Suena la matraca del grande Quirquichón Canten, bailen con amor y devoción ¡Cantemos! 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 Gracias por ver el video.